Y con el cariño de siempre Nada ni nadie podrá separarnos Si los dos tanto nos queremos Eres mi vida, eres mi encanto Mi ilusión o toda mi ternura Nada ni nadie podrá separarnos Si los dos tanto nos amamos Eres mi vida, eres mi encanto Mi ilusión o toda mi ternura Nada ni nadie podrá separarnos Porque hemos nacido para amarnos Tú para mí, yo para ti Eternamente Porque nos queremos ¡Eso sí! Somos felices como dos palomas Ni la muerte podrá separarnos Por tu ternura y tanta dulzura Te di mi amor, toda mi existencia Somos felices como dos palomas Ni la muerte podrá separarnos Por la ternura y tanta dulzura Te di mi amor, toda mi existencia Te quiero, te amo, mi gran amor Eres mi vida, mi ilusión Si no es contigo, con nadie será Porque te quiero de corazón Te quiero, te quiero, te amo Te quiero, te amo, mi gran amor Eres mi vida, mi ilusión Si no es contigo, con nadie será Porque te quiero de corazón En Santiago del Chile Te quiero, te quiero, te amo, mi gran amor Bailando, gozando, gozando, gozando Suavecito, suavecito, suavecito Palabonga Pativilca Y mi jefe chelera de Barranca Arriba Palabonga Aprende Gracias.